Y esto fue lo que complicó las cosas para que todo fuera tan precipitado. ¿Lo encontraron? A ver. Sí, está todo. No te habrá afectado tanto porque no sabés ni precisarme en qué te injuríes. Es que no lo vi, pero... Me gustaría que me lo dijeras. Igual te digo una cosa, no lo vi, pero burlando se va a encargar, así que si vos no tenés nada de qué temer. Bueno, que se encargue burlando, no, la verdad que no. ¿Entendés? Por eso, entonces quedé tranquila. Pero viniste a levantar el dedo contra nosotros tres, perdón, que habló por ustedes dos, que quizás no les importa en absoluto que burlando los creyes. Una cagada lo que acaban de hacer, igual. Pero me dijeron... Sí, firma el pie de lo que dice Adrián. De cuartísima hasta acá y yo te agradezco mucho, Florencia. Yo te respeto enormemente. Siempre te defendí. Pero ustedes hablaron. Pero es una guachada. Ahora yo soy la culpable. Sí, es una guachada. La verdad... Yo soy la culpable. No, no, lo que acabás de hacer es de cuarta. ¿Qué pasó? Es de cuarta. Me sorprendés porque te hemos defendido personalmente, he laburado con... El único que te defendió. Es de cuarta. Yo no vi el tey. El único que te defendió fue Mayares. Sí, me está acomodando el saco. Pero para, para. Vamos a poner todo en claro. Para, para, vamos a poner en claro. Polémica. Dejo hablar porque creo que no... Polémica. Pero para, para. Esto es polémica, ¿verdad, chicos? Vamos a poner en claro. Y si la producción lo sabía, es más de cuarta. Vamos, vamos. Si la producción lo sabía, es más de cuarta. Si sabía que... A un invitado que nos escupe la jeta. Y no nos puede escuchar. ¿Qué error cometimos? ¿Qué bono es joder? ¿Qué tal vez lo hablaron? Perdón, Adrián. Pará, 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 pará. No involucres a la producción. No, no, no. ¿Por qué no voy a involucrar? Yo estoy acá sentado y una invitada me dice que... Perdón, pará, pará, pará. Y tenés todo el derecho del mundo a contestarle. Como ella tiene el derecho de venir acá y contestarle. Yo estoy seguro que no iré a los furiés. Perfecto. No me molesta lo que está diciendo. Me molesta la actitud de una persona que yo he respetado durante 10 años. Laburé con ella. Siempre hablé muy bien de ella. Siempre la he respetado. No, no. Yo tengo el quilombo de... Me gastaron por ella. Porque yo la defendía. ¿La verdad? La tengo defendiendo a ella. Me sorprende de ella hacia mí. De ella hacia mí. Bueno, vamos a aclarar las cosas. Y me duele. Aprovechemos. Aprovechemos. Pará, pará, aprovechemos. Aprovechemos. Todo esto nace porque Mabel dice que... Ahí terminó. Jorge te prestó una plata, vos no se la devolviste y ya... Bueno, estamos acá. Ella puso recibo, Florencia quedó muda. Se quedó... Porque aparte entró... ¿Y a qué la trataron del hombre? Entró que si no, burlándose va a ocupar, no sé qué. Les quería hacer juicio. Y cuando vos te parás y decís, esto no, sos de cuarta, lo que estás haciendo, ella... Igual de verdad yo tenía... ¿No hizo juicio al final? No, ¿qué juicio? Jorge dice la producción porque a mí lo que más bronca me dio en ese momento fue que nos sientan a alguien que de pronto empieza a decir que nos va a hacer juicio. Claro. Nosotros no sabíamos a qué venía Florencia. Venía, obviamente, a decir, che, una cosa es que venga a decir, vos dijiste esto y vos podías contestar. Y la producción sabía. Supuestamente alguien de la producción sabía perfectamente. Viste traicionado, si se notaba. Y no sabés cuando terminó la producción. Ah, y aparte Adri cuando... Ese corte quiero dar. Ese corte cuando Adri dice... No, la mejor parte fue cuando hizo así, dijo... Es para acomodarme el saco. No, porque él me dice, ¿te vas a ir? No, es para acomodarme el saco. Hay que decir una cosa, cuando habla de la... También se refiere a la producción en este caso, esto corre por mi cuenta y sé que Adri comparte conmigo. Es un tema, cuando hablamos de temas de intrusos, en este caso estamos focalizándolo en Florencia de la B, porque es la figura en todo caso polémica aquí con lo que nace de vertero. Pero más allá de las experiencias de cada uno, esto si me quiso cruzar, no me quiso cruzar en Punta L, o los cruces, las cosas que uno pueda opinar. A nosotros nos cuesta mucho porque si hay una... adoramos a la producción de intrusos. De verdad trabajamos hermosamente y nos cuesta porque hay afecto. Como si nos pasara el día de mañana con la producción de este programa. Hay afecto. Entonces, no cuesta. Bueno, en el caso de Adrián, de nueve años, la mía mucho más corta, de dos años, pero muy cercana. Y ahí, entonces, bueno, viste, no es nada fácil. Y estas cosas, bueno, también, uno lo ve ahora, a la distancia, pasaban en intrusos. Esas cosas, esa era una cosa... Y la que estaba en lo que sigan, María Calabró. Porque esa es la que me calienta la cabeza. Porque Adrián... Porque esa es la que empieza a decirle que a ustedes no les preocupa lo que está pasando. Pero la Calabró ya venía peleada con Flor de la V desde Infama, en un móvil que la otra vez dice ¡Ja! 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 Así desde Flor de la V.